¿Cuál verdaderamente es el impacto de los fanáticos cuando los equipos están en casa? Porque si tú miras la ventaja de casa, hay tres factores. Los viajes, que en Europa ese factor casi ya no existe. Aquí en Colombia todavía existe, porque los viajes son tesos todavía, hasta para los equipos más grandes. Europa casi no existe, pero todavía sigue la ventaja de casa. El segundo factor es la parte psicológica. El factor de estar en casa, estar en la cancha donde tú entrenas, en la ciudad donde tú vives. Pero eso no se puede medir, es difícil de medir las cosas psicológicas y no aplica para todos los jugadores. Y el tercer factor son, claro, los fanáticos. Son los fanáticos, es lo que se ha visto en la Bundesliga, y vamos a ver lo que pasa. ¿En la Premier? En la Premier, es que se ha visto un bajón bastante grande en el porcentaje de victorias en casa. Entonces la gente se queda preguntando, ¿por qué? No hay fanáticos. Porque la calidad de juego no ha bajado, pero hay menos goles del lado. Se mantiene. Ahora, hay quizás... No hay duda, no hay duda que los fanáticos son un factor importante. Hay un factor que quizás, ok, por la pandemia y que los jugadores están fríos, son menos eficaces. Pero yo creo, porque una vez, y la razón que quiero, y esto es mi último punto, la razón que quiero mencionar esto, es que una vez Guti se dijo, corréjeme si estoy mal, que Junior puede sobrevivir sin los fanáticos. Que con los patrocinios, los televidentes, está bien. Esa frase, fue una frase de esas palabras que en el momento no tenían que decirse, pero era porque decía que la hinchada de Junior no apoyaba. Y la verdad te digo que aquí en Colombia ha pasado mucho esto. Yo recuerdo un partido, y para terminar, Junior Millonarios, pierde Junior 3 a 0 en Bogotá. Todo el mundo dice, bueno, ya estamos eliminados. En Bogotá decían, esta es la final bogotana que al fin vamos a poder disfrutar. Y ese estadio metropolitano no se llenó, pero había 35 mil personas. Pero eso parece que hubieran 70 mil personas en ese estadio. Es que el ambiente fue muy diferente. Y cuando salió el bolillo Gómez y miró y dijo, oye, aquí no ganamos nunca. Así es. Es que impacta. Y lo mismo pasa, fíjate, con Liverpool. No garantiza la victoria, pero hace una diferencia. Lo mismo pasa con Liverpool cuando los equipos van a Anfield. Le temen a Anfield. Les voy a convertir en personas que dudan a creyentes, básicamente. A creyentes, sí. A creyentes. Dateos a creyentes. Entonces, eso lo quiero ahí tener pendiente. La importancia del ambiente en el estadio. No solo para los gerentes del Junior, pero para nosotros, los fanáticos. Así es.